De acuerdo con la perspectiva de frentes fríos para la temporada 2019-2020, que inició en septiembre y concluirá en mayo, se pronostica que 53 sistemas frontales ingresarán a México, cifra mayor al promedio histórico que es de 44, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Se puntualizó que al inicio de la temporada los frentes fríos pueden interactuar con la humedad de ciclones tropicales y producir lluvias torrenciales. En tanto, sus efectos habituales son heladas, caída de nieve en regiones montañosas, rachas de vientos fuertes, descensos abruptos de temperatura y eventos de viento del norte sobre la vertiente del Golfo de México e Istmo de Tehuatepec. Los meses con mayor actividad en la temporada sean enero y febrero de 2020, con la previsión de ocho sistemas de cada uno, a marzo y a abril se pronostican seis en cada mes y cuatro en mayo.